Es la moda que te atrapa, que emborrega y que nos tapa Es la que nos dice lo que tenemos que hacer Crea idiotas, ignorantes, vista ineptos, arrogantes Y nos manipula lo que queremos ver Caja tonta sin razón, que proclama que mejor Y está chupando pollas, para conseguir fama Sin ninguna distinción, juntas mitos de ficción Por no tener conciencia, de los que nunca callan Y sentado en tu sillón, es pasar las horas Sin querer reaccionar, cambiando las cosas Yo te canto a D, reacciona de una vez Despiértate al B, alza el puño y ponte el pie Es la que nos vuelve tontos Que no pueden pensar por qué Cortándoles las alas Y sentado en tu sillón, es pasar las horas Sin querer reaccionar, cambiando las cosas Yo te canto a D, reacciona de una vez Despiértate al B, alza el puño y ponte el pie Y sentado en tu sillón, es pasar las horas Sin querer reaccionar, cambiando las cosas Yo te canto a D, reacciona de una vez Despiértate al B, alza el puño y ponte el pie Yo te canto a D, reacciona de una vez Despiértate al B, alza el puño y ponte el pie D, reacciona de una vez Y sentado en tu sillón, es pasar las horas Sin querer reaccionar, cambiando las cosas Yo te canto a D, reacciona de una vez Despiértate al B, alza el puño y ponte el pie Yo te canto a D, reacciona de una vez Despiértate al B, alza el puño y ponte el pie Despiértate al B, alza el puño y ponte el pie Despiértate al B, alza el puño y ponte el pie